Sí, gracias a todos los que me apoyaron por hacer esto, la cena con Mati y bueno, darles las gracias. ¿Cómo fue la organización de esto? ¿Vinieron tempranito y a arreglar? Sí, vinimos ayer a la tardecita, por ahí, y después acomodamos todas las mesas, pusimos la carpa. ¿Vos ayudaste mucho entonces? Sí, menos hoy que trajeron los karting, que estaba en la escuela y no pude venir. ¿Qué se siente ser campeón? Es un sueño muy lindo. ¿Es muy lindo? Sí. ¿Todos tus amigos te preguntan cómo hacen en la escuela? ¿Te dicen algo? Sí, siempre me preguntan y a veces me... Como el miércoles, el profesor se enteró que había salido campeón, me recibieron todos con un aplauso. ¿A quién le querés agradecer por el campeonato y bueno, por esta noche y demás? A mi papá, a Guillermo Chico, al Tommy, a Rodrigo, a Pablo y a todos los que me apoyaron. ¿Estuviste acá en la organización? Sí. ¿Cuándo vinieron? ¿Tempranito? Hoy. Sí. Sí, vinimos a la mañana a dejar las cocas y la comida y eso. Bien, recién lo escuchamos a tu papá, que bueno, que está muy entusiasmado con esto. ¿Vos también para el próximo año? Sí. Bueno, ¿qué cosas tenés que mejorar para el próximo año estar un poquito más arriba? Los puntos en el campeonato, hacer más bien las cosas, mejor las cosas. Bien. ¿Y entrenar? Mucho. ¿Entrenar mucho? Sí. ¿Igual este año habías entrenado mucho también o no? No tanto. ¿No tanto? No. Bueno, y hacerle caso a tu papá, ya lo dijimos la otra vez. Sí. A ver, ¿a quién le querés también agradecer por esta noche y por todo el año que estuviste en competencia? A mi familia, a Facundo Buero, a mi papá, a mi sponsor, a Mariano Carrera y a Mateo. ¿Le hiciste mucho caso a Facu este año? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y para el próximo año le vas a hacer caso? Mucho más caso.